En el estadio Arenas se enfrentaban Club Arenas frente a Barrio Obrero por el lado de Barrio Obrero En el arco el número 1 Mariano Martínez en la defensa, el número 5 Darío Tato y el 8 Jorge Fernández Y en el ataque el 2 Martín Gómez y Ariel Mesa por el lado de Club Arenas En el arco el número 1 Damián Martí, en la defensa el 5 Matías Carvalho, el 77 Lionel Pierroni Y en el ataque el 10 Nahuel Ventura y el 9 Jonathan Fernández Como la tabla de posiciones lo indicaba, estos dos equipos llegaban con realidades totalmente opuestas a este choque de cuartos de final Uno como puntero, campeón de liga y otro como el último clasificado y gracias a factores externos no perdió la categoría Pero el fútbol siempre nos sorprende y es por eso que Barrio Obrero tenía la ilusión de dejar afuera de playoff al campeón, al Club Arenas Pero el conjunto local le dio un golpe de realidad a los de Darío Tato y los eliminó dando cátedra y marcando la mayor diferencia de esta etapa de eliminación directa Comenzando en los pies de Damián Martí, el juego de Arenas crece y se convierte cada vez más vistoso Teniendo grandes conductores como Matías Carvalho y Jonathan Fernández Quienes hacen las cosas más fáciles para los que tienen que definir, ya sea Nahuel Ventura como el cabe Cristian Angerini Los clásicos pivot del equipo de Arenas El 1 del Club Arenas fue la gran figura del encuentro Ya que más allá de rematar desde cualquier lado y desde cualquier posición del campo con gran potencia y precisión Esta vez también le agregó lo básico para un arquero, que es atajar y en gran nivel Ahogando varios gritos de gol de Ariel Mesa, el goleador del granate Para sellar una de sus mejores tardes, Damián Martí consiguió anotar en dos ocasiones Llegando claramente a posiciones de ataque, un arquero de toda la cancha En este juego le salieron todas las que intentó, gracias al aliento de sus compañeros de equipo Que siempre le dan la confianza necesaria para abandonar la última línea y atacar con 5 jugadores de campo Barrio Obrero no encontró respuestas ni en Jorge Fernández ni en Carlos Trastler Los más talentosos del equipo y para colmo no tuvieron ni una pizca de suerte en las ocasiones que llegaban a generar Desperdiciando las mejores chances, una muy clara fue la última jugada del primer tiempo Donde Juan Pablo Sepúlveda disparó fuera del arco con el arquero ya vencido en el suelo El 7-2 dejó en claro que Arena está en un nivel superlativo y que esta vez no dejará escapar los play-offs Algo que se le viene negando en las últimas ediciones, a pesar de haber obtenido el título de liga en tres ocasiones Nunca había superado los cuartos de final de play-off y ahora ya se encuentra esperando en semifinales Buscando su primer copa en estos play-offs de la primera división En el Estadio Arena se enfrenta Van Gaullo frente a Siglo XX por el lado de Gaullo Con el número 1 Gabriel Moscarda con la 7 Carlos Gómez, el 6 para Alexis Sosa Y en el ataque el número 9 Julián Nicolai y el número 8 Leandro Pérez por el lado de Siglo XX En el arco con el 1 Jonathan Sequeira, 10 para Martín López López, 13 para Pablo Grisetti, 7 para Leandro Sela y número 14 para Lucas Buccione Se volvían a ver las caras en un partido de eliminación Gaullo y Siglo XX En aquella oportunidad fue unida y vuelta en el cual salió victorioso Gaullo por el inicial 2013 Con superioridad pero sin sobrarle nada frente a un Siglo XX que hacía su presentación en la competencia Las realidades eran distintas ya que Gaullo clasificó tercero con comodidad y sin sobresaltos Siglo XX, 3 fechas antes del cierre de la liga, era casi un descendido sentenciado que logró salvarse y trepar a la sexta posición El partido iba a darse en un nivel de paridad pocas veces visto en la competencia Tal es así que para graficarlo solo basta con decir que pasaron 18 minutos, sí, 18 minutos Para que se rompa el cero en el encuentro y que tan solo se convertirían 3 goles a lo largo del partido La intensidad con la que se jugaba cada pelota era propia de un partido final En el cual ninguno quería quedarse afuera Gaullo no podía demostrar el poderío ofensivo que lo caracteriza ante la fiereza defensiva de Siglo XX que marcaba en toda la cancha Las ocasiones de gol tampoco fueron muchas y cuando surgieron ambos arqueros demostraron que pelearían por ser la figura Tanto Moscarda por Gaullo como Sequeira por Siglo XX Eran garantía de confianza en el arco La jugada que rompió la paridad tuvo como protagonista a Leandro Pérez que en velocidad madrugó a la defensa de los Violeta Y tocó ante la chique de Sequeira el palo derecho que nada pudo hacer Ya en la última de la primera etapa Johnny el arquero de Siglo XX tapó un tiro castigo para que Siglo conserve las chances Y se vaya abajo por la minimal descanso 1 a 0 En el complemento y sabiendo que iba a ser muy difícil el encuentro Siglo XX tenía que ir por el empate Y en una excursión ofensiva de sus defensores López López tocó para Cardoso Y este último en el área pondría las cosas iguales 1 a 1 y de nuevo a luchar por la semifinal Más allá de la lucha y disputa por el encuentro cabe destacar la lealtad con la que ambos equipos jugaron el encuentro Encuentro que parecía seguiría al alargue Ya que Gómez primero en la línea evitó la caída de Gaullo con los pies Luego el travesaño le negó el gol de arco a arco a Sequeira Y el propio arquero de Siglo también le había sacado la victoria a Nicolai en el segundo tiempo Pero a falta de 35 segundos nada más apareció Pérez de nuevo con una jugada individual Y definió arriba el palo derecho para decir que Gaullo pasaba de fase Y en un partidazo dejaba fuera Siglo XX de los play-offs Ahora los de Kitty irán frente al Club Arenas en un partido que tiene historia y promete ser imperdible En el estadio Arenas se enfrentaban Atlas frente a Fratelli Branca por el lado de Atlas En el arco el 1 Nahuel Marchesi En la defensa el 5 Lucas Tornese El 6 David Capdevila Y en el ataque el 10 Lucas Pelaya Y el 17 Martín Neira por el lado de Fratelli En el arco el 16 Juan Brizuela En la defensa el 14 Nabil Casas Y el 4 Emanuel de la Cerda Y en el ataque el 5 Axel Moreno Junto al número 9 Gustavo Fernández Atlas llegaba a este choque habiendo obtenido la segunda posición en la liga Permaneciendo siempre en esas posiciones de elite Por más de 4 torneos consecutivos Pero en este torneo sin ser el equipo arrollador que supimos conocer Atribuyéndolo también al gran nivel que tiene la primera división de torneos de ya Sin brillar Pero el equipo del continente llegaba como favorito a este choque Fratelli por su parte No venía de tener una gran liga Consiguiendo recién en el final de la misma Sellar su clasificación a la copa Y permanecer en la primera división Pero todos sabemos que estos partidos de eliminación directa Poco importan las estadísticas Y cuando el pitido inicial del encuentro suena Todo empieza de cero Un primer tiempo de oro soñado En el que Fratelli demostró por qué merece quedarse en la primera división Los del Branca arrancaron en cuñadísimos Y Atlas sin reacción solo veía como su rival jugaba Y además anotaba goles con un Gustavo Fernández implacable Y con Axel Moreno siempre tan claro en ataque Y muy complicado de marcar Para los mismos jugadores de Fratelli Era inimaginable alcanzar un marcador de 5 a 1 frente a Atlas Todo estaba dado para que se marcara un hito en la historia del Fernetero Sin embargo, el Fratelli de la segunda mitad Se asemejó más al que venimos viendo durante el comienzo del torneo Ese que peleó hasta lo último por mantener la categoría Aunque mucho mérito también tuvieron la dupla ofensiva de Atlas Hablamos de Neira y Pelaya contra dos grandes delanteros como esto Irte al vestuario dos goles arriba no te garantiza nada Y si lo sabrán los muchachos de Fratelli Que jugaron un primer tiempo brillante Pero en el segundo hicieron todo lo opuesto Y con un parcial de 5 a 0 Atlas Lo dio vuelta para terminar un 8 a 5 5 de Pelaya y 3 de Neira Y así se metió en las semifinales Instancias a la cual los muchachos comandados por Pelaya Se han acostumbrado a llegar En el Estadio Arena se enfrentaban Hay equipo frente a Farrell Por el lado hay equipo En el arco el número 1 Brian Rossello En la defensa el 3 Lucas Ferreira Y el 5 Nicolás Ruiz Y en el ataque con la 4 Gonzalo Taranto Y con la 8 Leandro Testone Por el lado de Farrell El número 1 Germán Larroca El 2 Facundo Piso Y el 7 Pablo Jacomi Y en el ataque con la 32 Manuel Rodríguez Y con la número 10 Iván Pérez Hay equipo llegaba golpeado por una goleada abismal Que le propinó Gaúcho en la última jornada de la liga Mientras que Farrell venía con mejor empuje Producto de su triunfo frente a Fratelli Branca Pero si se trata de una instancia En la que cuando tenés un mal partido Se te termina el torneo Farrell siempre es el primero en jugar al máximo los 40 minutos Pero esta vez se olvidó de hacerlo En la primera mitad Los del Globo Arrancaron demasiado dormidos Y por el contrario Hay equipo trabajó el partido desde el minuto 0 Con un gol casi desde el vestuario En los pies de Nicolás Ruiz Este arranque complicaba el trabajo de Farrell Y más cuando los de Rojo llegaron a sacar una buena ventaja De cuatro goles De la mano de su goleador Leandro Testone En la segunda parte del equipo de Facundo Piso Se despertó y no dejó de atacar Pero se encontraron con la férrea defensa de Nico Ruiz Y Gonzalo Taranto Y con la muy buena actuación de un Brian Rossello Que si bien no se caracteriza por su vocación de arquero Ha sabido reemplazar a Javier Crespo y a Gustavo Pérez En más de una ocasión Y siempre que lo hizo rindió Para destacar también fue el trabajo de Jaime Folchi El delantero de ahí equipo Hizo que sus rivales se centraran en pegarle Y se olvidaran del partido Tal es así Que Facundo Piso fue excluido con tarjeta azul Apenas comenzada la segunda mitad Por una reacción infantil Ante el propio Folchi Que fue de lo mejor En el último tramo del encuentro Gastón Gordón Y Joel Couto Fueron los impulsores de la levantada de Farrell En la segunda mitad Pero no les alcanzó El tiempo para poder remontar el encuentro Y meterse nuevamente en semifinales Algo que habían alcanzado en la temporada 2013 En la que vencieron a Gaúcho en la final Hay equipo por su parte Logra meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo Luego de dos años Habiendo alcanzado dos finales en 2013 Pero siempre con resultado negativo Esta vez Parecen muy concentrados Y más que mentalizados Para obtener su primera estrella en torneos de ya Con Leandro Testone como abanderado El equipo de Javi Crespo Irá en busca de la final Enfrentando a Atlas Buscando la revancha De aquel 7 a 6 Por la sexta fecha de la liga Se viene lo mejor en torneos de ya Y nadie quiere irse Con las manos vacías Del torneo más competitivo De su historia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!